Bueno amigos míos, hoy es 9 de abril del año 2024. Hemos vuelto a asistir a la presencia del director general de tráfico en los medios de comunicación para decir una barbaridad, una animalada. Como consecuencia de esta animalada y otra serie de cosas que ha ido acumulando, hemos pedido el cese inmediato, el cese inmediato, porque él no se va a ir. Entonces, el cese inmediato del director general de tráfico en un acto de responsabilidad urgente del ministro de Interior Marlaska. En este episodio os cuento la barbaridad, respondo a la barbaridad y a las razones de por qué se ha pedido de forma urgente su cese en funciones. Bueno amigos, hoy es 9 de abril del año 2024 y el director general de tráfico en los medios de comunicación ha dicho atención, la atención también lo ha dicho, atención, la carretera no es la causa del accidente. Atención, la carretera no es la causa del accidente, pero una buena carretera puede minimizar las consecuencias de los accidentes. Hay que ponerla, atención, la carretera no es la causa del accidente, pero la carretera puede minimizar y mucho las consecuencias de los accidentes. Y luego haciendo una desconsideración absoluta en materia de seguridad activa de la carretera, sí que le atribuye alguna responsabilidad en materia de seguridad pasiva. Dice que podría minimizar las buenas carreteras las causas de los accidentes. Mirar, este hombre no se entera, no tiene ni puñetera idea de lo que es una causa inmediata o directa o lo que es una causa indirecta o mediata de un accidente de tráfico. No tiene ni puñetera idea. Este hombre no ha investigado en su vida un accidente de tráfico y tiene la desfachatez de volver a recargar de responsabilidad al ciudadano. Desde el año 2016, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha colaborado y ha gestionado 82 manifestaciones, muchas más, pero digo 82, donde nos hemos dedicado a pedir que se mejore la investigación de accidentes de tráfico en materia de estado y conservación de carreteras, que se permita denunciar el mal estado y conservación de las carreteras y una serie de cosas asociadas al mal estado de carreteras, como que los titulares de las vías cumplan la ley, que la DGT, el Servicio Catalán de Tránsito y el Gobierno Vasco cumplan la ley también. Mirar, el 17 de abril del año 2016 hubo 12 manifestaciones. Uno de los puntos que se pedía en el manifiesto era el derecho a la seguridad jurídica digna investigando los accidentes de tráfico de motociclistas con conocimiento, eficacia y objetividad. En el 2018, el 13 de mayo, hubo una manifestación grande que hicimos en Madrid, donde en uno de los puntos, aquí decíamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad incrementen la vigilancia sobre el estado de conservación de carreteras y calles. Este era el punto número 5. Y en el punto número 6, incrementa la formación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad e investigadores de los siniestros de tránsito en materia de seguridad vial asociada a las obligaciones del estado de las carreteras y calles. El 27 de octubre del año 2019, nos manifestamos en 27 ciudades diferentes de toda España. En el segundo punto del manifiesto, se pedía la responsabilidad de la vigilancia en materia de seguridad vial, debe denunciar y sancionar a los responsables de la ausencia de mantenimiento y cumplimiento legal de las carreteras. Incumplimiento legal de las carreteras. Y el tercero, el punto tercero, decía mejorar la investigación de accidentes de tráfico de motoristas y se debe inmediatamente incrementar la formación y recursos de los agentes dedicados o destinados a la investigación de los siniestros de tráfico. Los ciudadanos llevábamos ya unas decenas de veces manifestados. En el año 2021, hicimos 26 manifestaciones el 13 de junio y se pedía en el manifiesto que la DGT y el resto de las administraciones públicas competentes en materia de vigilancia y seguridad vial vigilen también los incumplimientos legales relativos al mal estado de conservación de las carreteras y también que se mejorará la investigación de los siniestros de tráfico identificando los factores reales, directos o indirectos, de nuestros accidentes para determinar las medidas preventivas adaptadas a la realidad de las circunstancias. Y solicitamos un protocolo de investigación de accidentes de tráfico y tal. En el 2022, el 25 de septiembre, hicimos 16 manifestaciones. De esas 16 manifestaciones, en el punto cuarto del manifiesto pedíamos que las administraciones públicas auditoras de seguridad vial de la vigilancia como la Dirección General de Tráfico, el Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco, el Servicio Catalán de Tránsito y los ayuntamientos cumplan la ley y denuncian y sancionen a los funcionarios y o responsables del mal estado de conservación de carreteras y calles. Y en el punto quinto decíamos que se forme y equipe debidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad que practican investigación de siniestros de tránsito. Estas manifestaciones que os he dicho son 82 manifestaciones desde el año 2016 donde hemos pedido que se persiga el ilícito del mal estado de conservación de las carreteras y se incluya en la investigación de accidentes de tráfico el mal estado y conservación de carreteras a través de los programas de formación y de los recursos técnicos que necesitan los agentes para hacer su trabajo. Este director general de tráfico exculpa la carretera en materia de seguridad activa o sea, dice que la carretera es imposible que genere un accidente de tráfico. Tiene que ser cesado de forma inmediata como no puede ser de otra forma. Tiene que ser cesado de forma inmediata. Se hablaba hace unos días de la sentencia 84-2024 del Tribunal Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid que nos estaba dando la razón en el sentido de que una carretera de Soria a vía gravilla se cayó un motorista y le responsabiliza al titular de la vía por el mal estado y conservación de la vía y por la ausencia de señalización. A través de dictámenes o sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera podemos ver de forma constante del Contencioso Administrativo como al titular de la vía se le responsabiliza de haber ocasionado un accidente de tráfico pero este director general de tráfico eso no lo sabe. Como sus investigadores no llegan a esas conclusiones de forma muy clara en muchísimas ocasiones porque nadie les ha dado la formación y los recursos técnicos para llegar a esas conclusiones pues al final la pelea en los juzgados termina culpando responsabilizando del siniestro al titular de la vía. Tenemos casos como el que os he dicho de la sentencia 84-2024 pero vienen a la cabeza otras sentencias por ejemplo y hechos muy claros en el año 2016 se condena al Consejo de Pontevedra porque había un agujero un bache en la calzada en la calle Rúa de Campos y un motorista se cae. El 20 de noviembre del año 1990 para que veáis que viene desde muy atrás el Tribunal Supremo pues condena al Ministerio de Fomento por un accidente que se produce en la Nacional Sexta kilómetro 390-700 por el mal estado del firme. Días antes de este mismo mes y año el día 17 el Tribunal Supremo vuelve a condenar al Ministerio de Fomento por un accidente de tráfico que se produce como consecuencia de una zanja que habían cerrado mal etcétera etcétera y se produce en la Nacional 234 en el kilómetro 362-700. Siguiendo con los ejemplos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una sentencia en la 270-89-T pues ratificada por el Tribunal Supremo el 24 del 11 de 1998 pues también dice que como consecuencia de un charco de agua que había ahí y un charco que había se produce un accidente de tráfico por el mal estado de conservación de la vía. Este accidente se producía en la C-641 en el kilómetro 531-531-200. Hay muchísimos muchísimos ejemplos solo he puesto unos cuantos lo que pasa es que este director general de tráfico no quiere que ninguno le echemos la culpa al mal estado de conservación de las carreteras porque claro la omisión de su responsabilidad de trasladar las órdenes adecuadas para que se incoen los expedientes sancionadores adecuados en base al artículo 87 del Real Decreto Legislativo del Seguido del 2015 y se retiren las órdenes que tienen muchos agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones de informar tan solo cuando la obligación impuesta por el artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico 320-94 o el artículo 87 del Real Decreto Legislativo del Seguido del 2015 les ordena que deben denunciar deberán denunciar deberán denunciar deberán denunciar en ejercicio de sus funciones el deber de hacerlo sin embargo hay órdenes políticas superiores y órdenes militares como pasa con las órdenes que se han dado a través de las órdenes para el servicio de agrupación de tráfico de la Guardia Civil que durante años viene que se informe y que no se denuncien esos hechos una de las razones por las que pedimos el cese inmediato del director general de tráfico es por el incremento de la siniestralidad con todas estas bobadas que está inventando se está inventando que vamos mejor en siniestralidad no solo se lo está inventando sino que se lo atribuye a haber retirado el margen de seguridad de 20 kilómetros hora pero si no hay ningún estudio que lo diga se lo está inventando un director general de tráfico no puede inventarse lo que le dé la gana no puede hacerlo debería de estar prohibido debería estar prohibido mentir a los ciudadanos bien del 1 de enero al 8 de abril según datos de la dirección general de tráfico pues resulta que en el año 2023 llevábamos 254 fallecidos 254 fallecidos en el año 2024 llevábamos 283 fallecidos esto es un 11% más de fallecidos dígame usted dónde está el éxito miren el año 2023 datos dados por ustedes estamos hablando de siniestralidad a 24 horas y estamos hablando en vías interurbanas por lo tanto son datos sesgados como he explicado mil veces no son la verdad o la realidad de la siniestralidad en España durante esa época bueno pues en el año 2023 hubo 1145 fallecidos y 4.495 heridos hospitalizados y en el año 2024 los fallecidos eran los mismos 1145 y las víctimas hospitalizadas ascendieron en 487 o sea 487 más me puede decir usted dónde está la rentabilidad de la buena praxis en materia de prevención en siniestros de tránsito que hace la dirección general de tráfico cuáles son los buenos resultados en relación a los motoristas fallecidos en el año 2023 eran 237 y en el año 2024 de estos datos sesgados siempre hablando de estos datos sesgados eran 286 que no es verdad que 286 es lo que ha dicho usted dirección general de tráfico pero IMU tiene constatados que hay por lo menos 376 lo que pasa que a 24 horas 376 a 24 horas lo que pasa que luego veremos a ver cómo hacen ustedes los datos definitivos cuando lo sepamos en septiembre cómo lo arreglan pero bueno esta es la realidad la realidad es que de nuevo vemos que tampoco hay ningún beneficio en materia de seguridad vial ahora me cojo su nota de prensa del día 2 de abril del 2024 y cuando me voy a la siniestralidad en el mes de marzo me dice usted que hay 84 siniestros motrales con 96 personas fallecidas estos son 17 más en el mismo mes del 2023 17 fallecidos más en un mes que en el 2023 luego aquí me dice que un 4,9% se ha incrementado la movilidad mire déjese usted de echar balones fuera 17 fallecidos más en el mes de marzo y lo acaba de decir hace cuatro días con fecha 2 de abril del 2024 a todo esto se suma que el ministerio de hacienda y función pública le advierte que las auditorías de cuenta no las está pasando se lo dice en el 2019 se lo dice en el 2020 se lo dice en el 2021 se lo dice en el 2022 y sigue sin pasar las auditorías de cuentas no las supera porque hay riesgo de fraude riesgo de fraude riesgo de engañar a los ciudadanos económicamente y el máximo responsable de esta realidad de incumplimiento de las cuentas públicas según dice el ministerio de hacienda es usted director general de tráfico pero no pasa nada aquí no pasa nada en este país no pasa nada todo un director general de tráfico máximo responsable de que exista riesgo de fraude en las cuentas públicas de que nos estén engañando con el dinero público que no sabemos dónde va el dinero ni de multas ni de tasas de ITV ni etcétera etcétera 2019 20, 21 y 22 y aquí no pasa nada por lo tanto a nosotros dirección general de tráfico no nos ha quedado más remedio que solicitar el cese inmediato del director general de tráfico en un acto de responsabilidad urgente del ministro Marlaska esta es la solicitud que hemos hecho y que se le ha dado curso hoy también en este requerimiento formal al ministro del interior estamos diciéndole que ha dicho muchas endeces la última ha visto en el congreso de Zaragoza dijo que es que los de Anesdor o sea los fabricantes de motos tienen una razón importante para preocuparse por la seguridad vial porque ellos están interesados en seguir vendiendo motos lo habéis visto todos este está como un cerro este hombre pero es que también ahora dice atención la carretera no es la causa del accidente una buena carretera puede minimizar las consecuencias de los accidentes eso es cierto la segunda parte es cierta pero la primera parte es mentira es mentira como le he demostrado por lo tanto un personaje que miente debe ser expulsado de la función pública cuando tiene un cargo tan importante como el que está usando en este momento como director general de tráfico además por otro lado a las razones anteriores se incorporan razones de especial peso le decimos al ministro como el fracaso en materia de reducción de la siniestralidad pese a la promoción de medidas como la reducción de 100 a 90 km hora acordaros que las carreteras de 9 metros de anchura las equipararon a carreteras de 4 metros de ancho y 3 metros y pico de ancho bajando la velocidad 90 y la destrucción del margen de seguridad de 20 km hora en la maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales que acordaros que era para motocicletas y vehículos turismos para adelantar más rápido y estar menos tiempo realizando la maniobra de adelantamiento se carga en el margen después de 40 y pico años funcionando un margen de seguridad y sin un solo atestado de ningún cuerpo policial que dijera que ese margen es peligroso en otro punto también decimos a sabiendas de la existencia mantenerse las órdenes a través de las normas para el servicio de la agrupación de tráfico comercial de no denunciar el incumplimiento de la ley cuando esté asociado al mal estado de conservación de las carreteras y ordenar solo la elaboración del informe de incidencias o sea hasta en el apartado de denuncias de las normas de la agrupación de tráfico de la guardia civil se omite esto y sin embargo en lo que es novedades y en otros apartados dice si hay un agujero en la carretera y lleva tres siglos allí usted no denuncie aunque sea ilegal que esté ese agujero ahí sin señalizar usted no denuncie solo informe esto es lo que dice las normas de la agrupación las órdenes que reciben los guardias civiles que cumplen la misión en las carreteras de España vale en el marco de las competencias de la dirección general de tráfico y lo sabe el director general de tráfico porque se lo hemos denunciado porque estamos intentando que eso cambie desde hace años etcétera y luego y porque ha habido muchas manifestaciones 82 manifestaciones desde el año 2016 ha habido más pero 82 son las principales para este caso y luego a sabiendas de la ausencia mantener programas de formación en los agentes encargados y especialistas en la vigilancia de la seguridad vial ausentando las materias sobre estado y conservación de carreteras y por último lo que os he dicho de Hacienda no superar de forma reincidente la auditoría de cuenta anual del Ministerio de Hacienda y Función Pública de los ejercicios 2022, 2021, 2020 y 2019 entre otros con elevado riesgo de fraude y ausencia de garantía de la buena custodia de los bienes y el erario público por todo lo anterior entendiendo su incapacidad para el cargo y la pérdida absoluta de la confianza de una gran parte de los ciudadanos que muchos de vosotros estaréis conmigo como los socios de IMU estamos de acuerdo o muchos socios de IMU estamos de acuerdo se formula el siguiente requerimiento ejerciendo el derecho de petición solicitado primero y único requerimiento cese inmediato en función del director general de tráfico y que nos diga qué es lo que van a hacer vale en base a todo lo anterior y como máximo responsable del departamento de seguridad vial bueno se tenga en consideración las valoraciones presentadas y se tomen medidas inmediatas y se informe de las medidas adoptadas señores cuando un país que tiene 28 millones de conductores es capaz de soportar la indecencia de un director general de tráfico diciendo de forma absoluta que las carreteras no tienen nada que ver en la seguridad extractiva y que no son capaces de provocar accidentes de tráfico y este país no entra en rebeldía hablo de su público objetivo que son los conductores es que tenemos un problema de base un director general de tráfico que es capaz de decir sandez tras sandez que es capaz de demostrar su ausencia de competencia su ausencia de ciencia en materia de seguridad vial que es capaz de demostrar su ausencia de coordinación que es capaz de no asumir la autocrítica y que luego tiene el cinismo de hablar de las responsabilidades compartidas y decir pero las carreteras no tienen nada que ver tiene que ser cesado inmediatamente de la dirección general de tráfico un director general de tráfico con la capacidad de mentir en los informes que está diciendo o permitir la mentira de forma reiterada y constante en notas de prensa etcétera etcétera tiene que ser expulsado inmediatamente de la dirección general de tráfico un director general de tráfico máximo responsable de las cuentas públicas del organismo de la jefatura central de tráfico que no la supera y que no sabemos dónde está la pasta ni Hacienda lo sabe tiene que ser expulsado inmediatamente de la dirección general de tráfico y un director general de tráfico y un director general de tráfico que toda su vida se dedica a acusar que toda su vida se dedica a cargar de responsabilidades a los ciudadanos conductores debe de ser expulsado inmediatamente de la dirección general de tráfico no dejemos que nos tomen el pelo no dejemos que nos tomen el pelo se dice un viejo guardia civil que durante 30 años estuvo en la guardia civil y 28 en la agrupación de tráfico de la guardia civil que no nos tomen el pelo defendamos el derecho como ciudadanos España es un país rico es un país que puede ser fantástico también en la calidad del servicio público pero actualmente la calidad del servicio público que ofrece la dirección general de tráfico es para cesar en funciones de forma inmediata al director general de tráfico atención la carretera no es la causa del accidente pero una buena carretera puede minimizar las consecuencias de los accidentes hay que poner atención la carretera no es la causa del accidente pero la carretera puede minimizar y mucho las consecuencias de los accidentes no es la causa de la head